Música 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 Estoy viendo a 600 metros Vale, hay como diferentes zonas Hay contenedores de vinil, las fincas de Bahía Tabaco y alrededores Pues nada chicos, toca ir Hacia esas zonas No se ni lo que iba a decir No, no se ni lo que iba a decir ¿Está viniendo aquí un soldado? Con un coche, ¿verdad? Hola, habla Espada Hola Papá no es muy bueno con la tecnología Me pidió que te enviara una fotografía del veneno Ya he lidiado con el veneno antes Pero que he considerado de su parte Yo no diría eso Papá no confía en forasteros Pero he visto lo que puedes hacer Mira la fotografía Y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo A ver Soy Dani Dani de Libertad No sé ¿Crees que lo olvidé o qué? No Solo no sabía si... Olvídalo Voy a buscar un poco del veneno de Castillo Busca los contenedores amarillos Los aviones fumigadores también tienen veneno De acuerdo Yo me encargo Vale Vale Hay que reventar los camiones Lo que vemos aquí Los camiones, los tanques y también los aviones Vale A ver, guárdate esto Guárdate esto Guárdate esto Y... Y guárdate esto también de momento Un francotirador Un francotirador nos vigila Sí, un francotirador nos vigila Y... Y... Y hombre, hay más de uno que habrá por aquí, ¿no? Y más de dos Podría ser divertido soltar esos animales Podría ser divertido soltar esos animales Podría ser, podría ser divertido, sí No De hecho, hay algo que podría ser más divertido todavía Y es reventar este de aquí Hola, buenas tardes A ese nos lo quitamos ya del medio Y... me gustaría tener una zona elevada ¿Qué es lo que está marcando aquí el mapa? No, no lo sé No lo sé, pero vamos a marcar enemigos Que por aquí hay varios, ¿verdad? Mira, este es uno de los importantes Este es uno oficial Ya no uno de los importantes Seguramente sea el más importante Hostia, ¿me puedo colar por aquí con la grúa, no? Sí Sí, ¿verdad? No No te vas a subir Ah, sí Vale, aquí hay otro más Fumigador Ah, que está abierto de abajo Sí, podría haberme colado por ahí abajo por lo menos Debo avanzar con cuidado ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Me ha visto? Oye, ¿por qué no me cargó? ¿Por qué no me cargó la... ¿Qué mierda esa, tío? Vale, voy a desactivar la alarma No sé por qué estoy disparando desde arriba y no soy capaz de desactivarla Vamos a desactivarla tranquilamente Y... Me voy de aquí tranquilamente como si nada Oye, ¿por qué no se muere este, tío? Madre mía, lo que aguanta, ¿no? Este señor Estoy aquí disparando y no le estaba haciendo nada, tío Eh, guapo, necesito ayuda Ha pedido apoyo, tío Es que esto de que... Puedan pedir apoyo Al margen de con la alarma Con el oficial tirando... Tirando cosas Me tocan un poco los huevos, eh Me tocan un poco los huevos, eh No, no os voy a engañar Vale Tú estás muerto Hay un oficial, pero vamos, que... Tampoco se entera mucho Están por fuera Oye, guapo, ¿te levantas tú solo? A ver, señor oficial ¿Puede usted dejar de moverse tanto? Gracias Y todavía recordad que tengo el supremo que no lo estoy utilizando, eh ¿Le puedo dar otra vez a esto? Por favor Aguantan mucho, eh Aguantan bastante, tío Aguantan bastante Eh... No mata... No mata tanto este arma No sé si habrá alguna mejora para subirle un poco el daño Pero si no hemos pillado así de imprevisto y le meto en la cabeza... Bien... No... No hacemos tanto Perro este no creo que sea buena idea liberarlo Que se quede ahí Que se quede ahí tranquilito Y yo ahora tendré que reventar cositas aquí, ¿no? Habrá que reventar cositas aquí Eh... De hecho, eh... Antes de... Antes de liarla más... Eh... Vamos a ponernos... ¿Dónde es esto? En el arsenal Vamos a ponernos la máscara Antes de... Antes de liarla mucho más Eh... Eh... Me he puesto la máscara ¿Hola? ¿Hola? ¿Me he puesto la máscara para algo, no? No sé... Creo que sí Vamos a reventar todo esto desde aquí arriba Eso se habrá calentado un poco ¿Me han tirado la munición? ¡No me jodas! Ah, sí Me voy a disparar Vale A ver... Ahora sí Sigo sin entender porque hay veces que se quedan... Como pilladas las armas y eso Vale, ya no me voy a quitar más el casco ¿Por qué más? Y yo diría... Yo diría que no hay más aquí, eh Yo diría que no hay nada más, eh Además no aparece ya nada amarillo en el mapa Yo diría que no hay nada más Así que... Me cojo a este coche Y me piro al siguiente punto Llevo a este vehículo a un punto de recogida de vehículos Después podrás solicitarlo desde cualquier punto de recogida de vehículos para que te lo lleven ¿Ah, sí? Es interesante eso, ¿no? Ah, que esto no me lo abría Bueno... Pues nada, no me lo abráis Vamos al siguiente punto, chicos A 500 metros veo que podemos hacer cositas Si ven los soldados puede... explicarse el tema A ver... ¿Hay alguien aquí? ¿Qué hay para mí? Oye tú, oye... ¡Sigue caminando! ¡Dispártelo! ¡Cuidado! Este muerto Este muerto Y no sé si hay alguno más Sí, sí que hay Ya no hay... Ya no hay... Y vamos a aprovechar para reventar esto, ¿no? Ya que estamos aquí A ver... Esto... Esto me cuenta o no me cuenta Opa, aléjate Vale... Ahí ve... Esto cuenta o no cuenta... Vale... Pues sí, sí que cuenta... Me ha explotado en la cara... Parecía que no ha explotado... Al final ha explotado... Sí cuenta... Y casi me muero... Vale... No está mal, ¿no? No está mal... No está mal... Es que no sé... Estaba disparando aquí... Veía que no me ha pasado nada... Vámonos, anda... Vámonos, anda... Vámonos... Está a 400 metros por allí... Vamos a seguir de frente... Y supongo que en algún momento... Tendré una salida hacia izquierda... Para poder... Llegar a esa zona... Vale... Llevamos un 42%... Llevamos casi la mitad... A ver si... Ahora... Tío... ¿Por qué se frena, tío? De verdad, por favor... Sacadle una actualización a este juego... Señores Ubisoft... Sacadle una actualización al juego... Y... 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 Y arreglar el tema de conducción... Que... Que no es el tema de conducción solo... Que también pasa con los caballos... Es el tema... Vehículos... Si es que se puede llamar así... Cuidado que aquí hay unos cuantos, eh... Quítate el arma, quítate el arma... Quítate el arma... Quítate el arma... Me voy de aquí un segundo... Mira, me voy a encontrar a ese señor... Señor... Dame cosas... Dime... Dime cosas... Dime cosas... Venga, perfecto... Convoy de las FND... Vale... Perfecto... Mientras... Han pasado ya los que estaban viniendo por aquí... ¿Esta gasolina? A ver... Eh... Por ahí hay un conducto por el que meterse, eh... ¿A dónde llevar? ¿Me va a dejar dentro de... Del sitio este? No lo sé... Parece que sí, ¿no? Sí... Sí... Hemos salido adentro... ¿Viene conmigo? Sí, por supuesto... Aquí está conmigo... Eh... Hay soldados... Aquí estoy viendo... No sé qué pasa a ver a nadie... No sé qué pasa a ver a nadie... Vamos a recargar esto... Eh... Si os fijáis en el mapa... Hay enemigos... Aquí... Mira... Aquí hay una... Aquí hay una... Vale... Ya el resto están por aquí dentro... El resto están aquí dentro... Mira... Aquí estoy viendo... Hola... Estaba viendo un poco incluso... Por ahí delante parece ser que hay uno... Un fumigador... Un fumigador... Vamos a intentar ir a por él... O podríamos mandar... A guapo... Vale... Guapo que vaya para allá... Yo mientras... Voy a matar a este... Vuelve... ¿Se cargará guapo aquel de allí? No lo sé... Sí... Hola... Buenas tardes... ¿Me está viendo desde atrás? ¿Por qué me está viendo desde atrás? ¿Por qué? ¿Por qué guapo se ha ido? ¿Guapo ataca? ¿Por qué ha dejado guapo de atacar a ese tío? Sí se puede saber... Ese tío ni me ha visto ni nada... No ha alertado a nadie... El rehén que había ahí... Se ha ido... Se ha pirado... Hostias... Pues se ha formado ahí, ¿no? ¿Llevo localizado? No... No me ha deslocalizado, la verdad... No sé si está por aquí... Ah... Qué bien... Un perrito... Un perrito aquí a tocar los huevos... Maravilloso... ¿Qué es esto? ¿Los 90? Pues nada... Tienes que morir, tío... No... No sabía yo... Que al disparar a aquel tío de allí... Esto se iba... Se iba a liar de esa manera... Oye... Todavía no se ha cargado guapo el fumigador aquel... Es que estos parecen más duros, ¿no? Parecen más duros estos fumigadores... Pero no sé, tío... Aunque se parezcan más duros... Guapo... ¿Sabes? Era... Era uno... ¿Qué me estás contando? ¡Ojo! ¡Un avión! ¿Y con un avión qué hacemos? ¿Qué me está haciendo? Ah, que viene uno aquí con el caballo... ¿Viene uno aquí o está de paso? Pues no sé si está de paso, pero yo aquí voy a disparar, ¿eh? No sé si va a venir a por mí... Pero yo aquí... A ver, tenemos aquí una ametralladora... Hola, buenas tardes... No quería matar al caballo... Pero al caballo lo he dado sin querer... Bueno, mira, los francotiradores Quiere dispararme, no quiere dispararme ¿Qué pasa? Vale Vamos a empezar aquí a destruirlo todo Oye, puedo dar la vuelta Pero no puedo ¿Veis? Puedo hacer todo este giro Pero no puedo girar hacia la izquierda Una vez hago todo el giro No puedo girar hacia la izquierda No tiene sentido ¿Aquí no hay nada más ya? Hombre, hay más cosas Sigo viendo amarillo en el mapa Guapo, cárgate al francotirador este, anda Guapo, la verdad Me parecía la hostia Y es una mierda Es una mierda No es capaz de matar a nadie No es capaz de hacer casi nada, tío Prefiero los acompañantes que había en Far Cry 5, tío Y en el Niño Down Sinceramente, ¿eh? Me está pareciendo guapo Un acompañante flojísimo Como concepto, muy guay Como utilidad Utilidad poca ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ese era un aliado? ¿Quién me está disparando? Ah Me está disparando desde el helicóptero Pues este hay que solucionarlo Ojalá ¿Qué va este? Tío, van a venir ahora aquí ¿Dónde salían ahora todos estos soldados aquí a atacarme? Ven, déjame subirme Déjame subirme ¿Por qué no me deja subirme? No lo sé No lo sé, no sé por qué no me deja subirme Desde el helicóptero están a punto de matarme Hay más enemigos por aquí por la zona Voy a irme a ver si es posible Ah, que me siguen viendo Ah, estoy muerto, estoy muerto Estoy muertísimo Mátame, mátame, tío Mátame Mátame de verdad ¿Por qué? No me ha dado la posibilidad de que nadie venga a reanimarme Se me ha puesto ahí lo de la reanimación Y de repente he muerto Bueno, eh ¿A qué vienen estos enemigos? ¿Por qué de repente ha aparecido un helicóptero aquí? ¿Y han empezado a venir a caballo? ¿Y no sé qué? ¿Quién ha avisado? ¿Qué ha pasado aquí? No sé No entiendo Si yo ya me iba de aquí Y ahora el punto de control donde me lo haces Fotos nuevas Vamos a ver las fotos nuevas No, muy nuevas no son Estas fotos las había visto yo ya antes A ver, recoge esto, anda Recoge este y vámonos aquí ya Seguí ya no hay nada que hacer Aquí ya no hay Absolutamente nada que hacer A ver, ¿este qué es? ¿Está peleando con un rehén? Pues guapo ataca ¿En serio? Han pillado a guapo Han pillado justo a guapo cruzando Me parece increíble, tío Guapo, no das una, eh Guapo, hijo Es que no das una, tío Es que no das una Voy a ver en algún segundo, guapo Tus habilidades, ¿cómo van, tío? Las vas a conseguir en algún momento Porque es que ahora mismo eres muy inútil, eh Eres muy inútil Detalles, llame detalles Mira, 4 de 5 reanimaciones El solo 1037 de 3000 puntos de salud En combate, sí Y 18 enemigos Han matado solo 18 enemigos Un poquísimo, tío Un poquísimo No es capaz de matar a casi nadie Y encima ahora acaba de desaparecer en mi cara Mira, guapo Ahí te puedes quedar, eh Ahí te puedes quedar Esta gente lo están haciendo, tío No sé qué están haciendo Pero solo hay enemigos por aquí Este está aquí parado Espérate, espérate Me llevo yo el coche Ahí, ¿qué? Me van a atacar por llevarme esto Eh, sí Me van a atacar por llevarme esto Sí Lo volvería a hacer A mientras digo Vale, ahora intentaré llamar a guapo y tal Mientras, vamos a ir al siguiente punto Que en principio es el último ya A ver si el coche le da por acelerar Y no quedarse parado Queda dos por tres Sería un detalle muy interesante Gracias Es que no entiendo esto de que el coche se quede parado, tío Vamos Vamos a meternos por aquí Mira, mira, mira Se queda clavado, tío Mira, voy a bajarme Porque veo que el punto está aquí ya Pero es que, de verdad La conducción es La conducción es Lamentable, eh Hablamos de un nivel Lamentable Totalmente lamentable A ver, guapo Ven conmigo Supongo que algo harás Por malo que seas Algo harás Y en algún momento Mejorarás tus habilidades Y nada Vale ¿En serio se ha quedado aquí? ¿Pero cómo se puede quedar ahí? ¿Pero cómo se puede quedar ahí? Bueno, vosotros estáis libres Sí, sí, sí Estáis libres Bueno, ese está libre Pero parece que no es Tampoco demasiado inteligente Debería estar en el zoológico Debería estar en el zoológico Pero te vas a quejar ahora Te vas a quejar, hijo Es veneno No pasa nada Llevo la máscara Oye, guapo ¿Te ves capaz de matar a este tío tú solo? ¿O vas a seguir siendo tan útil de que no? Vale, aquí hay otro fumigador Vamos a acercarnos Vale Pero voy a meterle un ballestazo He dicho voy a meterle un ballestazo Confiando en que iba a morir de una Bueno Oye, pero no entiendo ¿Por qué ha dejado de ir a atacarle? Es que no lo entiendo Fijaos por qué estaba yo demasiado lejos Nada, guapo, tranquilo Ya lo mato yo Aquí hay otro más Y otro más Mira, ahí está No sé si es porque me alejo demasiado Y al alejarme demasiado No le pilla En rango Voy a pensar qué es eso Mira, voy a quedarme aquí mirando Cómo intenta matarlo A ver qué es lo que hace Mira, si es que lo pillas por detrás No se entera Mira, le ha quitado casi media vida Ahora el otro se está defendiendo Ataca Vale, le he quitado otro poco de vida Tira veneno y tal Y en principio otro más Tiene que reventarlo ¿No? Casi Estoy bastante oculto No me puede estar viendo Guapo, se queda ahí clavado, tío A ver, te lo cargas Se queda empanado, tío Voy a matarlo Porque estoy Estoy a lo huevo de esperar Pero tío Yo creo que debería hacer algo más Uf, aquí ni más cara ni mierdas Llevo la máscara, ¿no? Hombre, quitarme la no me la he quitado No, no, ya lo llevo, ya lo llevo Eh, no sé, tío Llevando la máscara No debería sufrir tanto, ¿no? Mira O a lo mejor es que ahí Estaba demasiado, demasiado concentrado Bueno, eh Por aquí ¿Qué pasa? Más enemigos, ¿no? Más enemigos Y parece que la última zona ya Te veo, francotirador Te veo, francotirador Ahí veo otro Que ha pasado de largo Una torreta aquí Otra ahí Veo bastantes tanques Llevo un cocodrilo Inútil Bastante inútil Vale, muy bien No me lo he cargado No me lo he cargado A ver si se lo carga Popo A ver si a Guapo le da por hacer algo Vale, muerto ese Aquí A mí no me tienen localizado realmente, ¿no? ¿Vipio? Ah Pues muy bien esa granada Mira, voy a entrar aquí Y vamos a meter con el Supremo Hola, ¿sigues viva? Sí, ya no Vale, ¿me ataca alguien? Bueno, me ha visto alguien ¿Están mirando en paracaídos? Hola, señor oficial ¿Qué tal? Voy a cambiarme de arma ya Porque estoy viendo esto Si no es en sigilo ¿Por qué voy a ir con lo otro? Están bastante lejos, tío Joder, ya empezamos otra vez Con el helicóptero, tío Ya empezamos otra vez Con el helicóptero Es que mira El helicóptero en esta zona Te lo compro Bueno, 96% Esto está ya prácticamente terminado ¿Y esto qué hago? También me lo tengo que cargar ¿Vale? Igual estaría bien dejarse uno de los aviones Para huir después, ¿no? No lo sé Objetivo completado Vamos a ver si me puedo ir En uno de los aviones ¿Vale? ¿Nos podemos ir? Pero, ¿qué me has oído en el pasajero? Hombre Asiento de conductor Por favor Operación completada Vale, operación completada Pero déjame huir de aquí Déjame huir de aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Eh, no Bájate Bájate porque esto va a explotar ¿Va a explotar? Vale, ¿puedo irme? Reúnete con la espada en siniestra ¿Puedo irme con un viaje rápido? Y olvidarme de esta mierda O al estar en conflicto No me vas a dejar Voy a ir rápido No disponible en combate No, a ver Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido Que no se disponible en combate Pua, es que No sé si sale rentable Ponerme a dispararle A un helicóptero Con una metrallada ligera En serio me han visto, tío Estoy intentando llegar A la metralladora que hay aquí Y no me matan antes, claro Me van a matar, me van a matar Me van a matar, eh Tío, hay muchos enemigos aquí, eh Hay muchos enemigos aquí ¿Dónde está la metralladora? Aquí, aquí ¿Dónde están los enemigos, tío? Los veo aquí delante en el mapa, pero Vale, no estoy en combate ahora mismo con nadie ¿Me dejas irme? Voy a girar lo disponible en combate No estoy en combate ahora mismo con nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!